Porque estamos en defensa de la educación pública, una educación gratuita, de calidad, no solamente para que la educación siga siendo pública, sino para pedir más presupuesto, que es un déficit que también hace mucho tiempo que estamos teniendo la universidad, y seguir que la universidad siga mejorando y siga creciendo. ¿Por qué es importante ver en esta movilización la cantidad de jóvenes, de estudiantes, desde todos los niveles educativos, secundarios, universidad, que están activamente participando? Porque hay gente que lo que necesita, que le gusta, quiere estudiar, se quiere formar como un profesional, y la universidad pública se lo va a permitir, no solamente a los que ya estamos en la universidad, sino a las generaciones que vienen. Estamos muy contentos, más de 100 organizaciones civiles y de agrupaciones, tanto universitarias como sociales, han adherido a la lucha a favor de nuestros derechos, en defensa de la educación, de lo público, de la salud pública. Creemos que es una lucha inmensa y estamos muy agradecidos de que tanta gente haya venido a la marcha. ¿Por qué es importante que los jóvenes sean protagonistas y activos en esta lucha? Porque los jóvenes somos lo que impulsa a la sociedad, somos los futuros profesionales, como te decía recién, somos los que van a liderar un futuro en nuestra sociedad, entonces es muy importante mantenernos activos y mantenernos que nos escuchen y hacernos escuchar también.